volvió viral este video, donde se muestra como el chofer de una combi fue golpeado luego de provocar un accidente y en su intento de huida invistió a un motociclista. En ese momento un par de automovilistas lo siguen intentando darle alcance, lo que lograron cuando la motocicleta empezó a incendiarse. De inmediato varios hombres interceptaron al chofer de la combi y lo comenzaron a golpear. La persecución inició en Calzada Ignacio Zaragoza en Iztapalapa y llegó hasta la avenida John F. Kennedy en Esahualcóyotl, en el Estado de México. Se llevó una pinche moto el cabrón. ¡Bájase para acá güey, se no va a explotar esa mamada! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡No! 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 ¡No!